En Escuintla, turba enardecida toma la justicia por mano propia y lincha a dos hombres a quienes acusan de asaltos y robos. Derrumbes provocan bloqueos del tránsito en ruta al occidente y suroccidente del país. Análisis meteorológico del Incibum estima que la temporada de lluvia 2022 finalizará entre el 15 y 29 de octubre para dar inicio a la época de frío. Colegios privados concluirán el ciclo escolar el lunes 31 de octubre. Militares y delincuentes enfrentan a balazos dentro de dos centros comerciales en México. Tiroteo deja un muerto y seis heridos. El Papa Francisco demanda al gobierno ruso que detenga la espiral de violencia y muerte contra Ucrania. Buenas tardes, bienvenidos a Noticiete. Esta es su segunda emisión. Iniciamos de inmediato con el acontecer nacional. Este fin de semana, investigadores de la Policía Nacional Civil fueron tras la captura de integrantes de una banda de extorsionistas y sicarios, pero al llegar localizaron también al menos cinco cadáveres. Este fin de semana, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil realizó un total de 32 allanamientos en Canalito, zona 24. Pero además de ubicar y arrestar a presuntos de extorsionistas y sicarios, su sorpresa fue que también localizaron a varias de sus víctimas. La investigación de los agentes los llevó a concluir que Nixon Bantes González, alias El Flaco, quien guarda prisión en la cárcel de El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa, es el líder de una clica de la Mara Salvatrucha que opera en todo el sector de Canalitos y sus alrededores. Según se pudo constatar, Bantes daba órdenes a sus cómplices para que extorsionaran camiones, repartidores, taxis rotativos, comerciantes y particulares, dando la orden de asesinar a quienes no cumplieran con su cuota semanal. En base a esto, los agentes llegaron con cuatro órdenes de captura para los responsables de estos delitos, pero su sorpresa fue que al llegar a uno de los sectores sintieron olores fétidos, por lo que procedieron a iniciar las excavaciones, localizando inicialmente tres cadáveres. La misma práctica continuó conforme se dieron las capturas y localizaron un cuerpo más y durante la noche se localizó una quinta víctima. En total, son cuatro capturados, un reo notificado de un nuevo delito, el Flaco Bantes, y hasta el momento se han localizado cinco cadáveres, pero las autoridades no descartan que haya más, debido a lo extenso del sector que hasta el sábado era dominado por estos pandilleros. En más información, autoridades de Estados Unidos dieron a conocer cómo se ha dado la captura de migrantes que son registrados como pandilleros en la frontera sur. Es Daniel Goyín con los datos. Adelante. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Inmigrantes, dio a conocer un informe sobre la detención de miembros del barrio 18 y la Mara Salvatucha, que han llegado a suelo mexicano. Y es que de enero a septiembre de este año se ha logrado la detención de 148 integrantes de las estructuras criminales ante referidas. De esa cifra, 50 son del Salvador, 14 de Guatemala, 15 de Honduras, 61 de México, 2 de Nicaragua, 2 de Cuba y 4 de Colombia. Derivado de dichas detenciones, se han abierto 122 carpetas de investigación en contra de pandilleros por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple, lesiones y portación de arma prohibida. En el desglose se informa que 87 carpetas son por delitos contra la salud o narcomenudeo, uno por lesiones y 34 por armas prohibidas. De los 148 pandilleros detenidos, se han vinculado a proceso penal a nueve de estos, uno por delitos de lesiones calificadas y cuatro por delito de robo agravado. Todos enfrentarán a la justicia por los delitos antes señalados. Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos en más información de carácter nacional parcialmente cerrada a la ruta interamericana a la altura de Chupol-Quiché, a consecuencia de un derrumbe de grandes proporciones. Mario Guzmán nos informa adelante. Un derrumbe de grandes proporciones cayó sobre la cinta asfáltica tapando tres carriles hacia la ciudad capital en el kilómetro 107 de la ruta interamericana en jurisdicción de la aldea Chupol de Chichigastenango-Quiché. Bomberos voluntarios se encuentran en el lugar para brindar la atención a los transportistas quienes transitan por este kilometraje, ya que la lluvia se encuentra afectando. Bomberos voluntarios de la 98 compañía recomienda mucha precaución en el kilómetro 107 de la ruta interamericana, en donde se nos indica, ya que ya también fuimos a verificar un derrumbe de grandes proporciones que obstaculiza carril sentido hacia la ciudad capital. Este derrumbe pues lamentablemente bloqueó tres carriles y solo está funcionando uno, lo cual pues recomendamos mucha, mucha precaución, ya que hay colas de dos hasta tres kilómetros para poder pasar, por lo que nosotros recomendamos mucha precaución. Esto debido pues a las fuertes lluvias que está azotando el área. Largas colas de vehículos se pueden observar que alcanzan a medir dos kilómetros, por lo que paramédicos del casco negro hacen un llamado a los pilotos a tomar sus debidas precauciones al transitar por este kilometraje. Desde la tierra del paisaje, Zololá, reporta Mario Guzmán. Gracias Mario por brindarnos esta información y el desborde de tres ríos en Mazatenango, Xuchitepeque, ha generado estragos. Carlos Rodas con los detalles. Por la fuertes lluvias que se registró el departamento de Xuchitepeque, lo que es debido a la fuertes lluvias se reporta el crecimiento, el capital del río Cis, el susto de ese cantón de muchos vecinos que se tuvieron que retirar, abandonar sus viviendas por el crecimiento del río Cis. A tal momento solo se reportaron algunos crecimientos de ese río. Aparte de eso, de la ruta al Pacífico, kilómetro 136 que conduce a la aldea Nahualate, en la entrada de municipios Chicacao, Zuchitepeque, lo que es el río Nahualate, se desbordó afectando a muchos pilotos, algunos vehículos. Aproximadamente tres vehículos quedaron atrapados, donde fueron rescatados entre ellos mismos. A tal momento también hubo un desiglamiento de tierra en Campo Alegre, San Pedro, Cuchón. Se habla de aproximadamente de 12 viviendas que quedaron afectadas y la corred municipal, corred departamental, algunos elementos de la brigada que se estaban presentes rescataron algunas familias que fueron trasladadas a un albergue municipal. En ese momento se habla de 12 familias afectadas y 5 viviendas con daños severos y una comunidad incomunicada. A tal momento en el kilómetro 158 de la ruta al Pacífico que conduce el municipio de Mazatenango, se habla de socavamiento de la orilla de la ruta al Pacífico, donde ya la corred están trabajando. Se habla de desbordamiento del río Chojoja, que afectó lo que es el paso que inundó. Se habla de viviendas que hizo un agujero de 6 metros, de 2.5 de ancho, de donde autoridades de la corred departamental indicaron que este es un riesgo de un puente, que se habla de un puente y se habla también de 15 mil vehículos que pasan al diario de ese sector, por lo que se dio aviso a las autoridades de caminos para que realicen la reparación, el mismo tramo de carreteros donde hasta el momento el paso vehicular se encuentra en normalidad de la circulación, donde el río Chojoja afectó en ese sector del kilómetro 158 de la ruta al Pacífico. Gracias por los detalles. Y a consecuencia de la lluvia también se reporta peligro de deslave en una zona residencial de la Unión Zacapa. La aldea El Arenal, municipio de la Unión Zacapa, se encuentra en riesgo de derrumbarse, luego que las lluvias de los últimos días han erosionado el terreno donde está la construcción y esto provoca que puedan caer al barranco. Además de las cuatro casas en mención, arriba de ellas hay un caserío de construcción livianas con tablas y láminas que también estarían en riesgo si se diera un derrumbe. En total, son cuatro casas de forma directa y unas ocho casas más de forma indirecta que están en riesgo latente. Las autoridades de Conred podrían declarar el sector inhabitable en las próximas horas, debido a que se ha pronosticado que a partir del miércoles volverá la lluvia en el sector y se quiere evitar una tragedia. Mientras Ian deja más de 60 fallecidos en los Estados Unidos, en México se preparan para el impacto de Orlele. Miles de personas sin electricidad, helicópteros de la Guardia Nacional en misiones para rescatar a vecinos aún atrapados en las Islas Barrera de Florida es lo que se observa días después que el huracán Ian dejara un rastro de destrucción desde Florida a las Carolinas. El peligro persistía e incluso empeoraba en algunos lugares. Ian todavía no se va. La tormenta descargó aguaceros ayer sobre Virginia y las autoridades advirtieron del riesgo de graves inundaciones a lo largo de su costa a partir de hoy. Los restos de Ian se desplazaron hacia el mar y formaron un frente nororiental. El sistema podría provocar las peores inundaciones costeras en Virginia, en 10 o 15 años, indicó un meteorólogo. Mientras la cifra de víctimas mortales ascendió a 86 la mañana de este lunes, los caminos inundados y los puentes rotos que conducen a islas dejaron a muchas personas aisladas en medio de un servicio limitado de telefonía celular y la falta de servicios básicos como el agua, la electricidad y el Internet. Las autoridades advirtieron que no se prevé que la situación mejore en muchas zonas durante varios días debido a que la lluvia que cayó no tiene a dónde desagüarse. Menos de 620 mil viviendas y negocios en Florida seguían sin electricidad. Mientras tanto, los vientos eran de 140 kilómetros por hora al tocar tierra a 75 kilómetros sureste de Mazatlán este lunes temprano. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, las autoridades a lo largo de la costa suspendieron las clases, cerraron las marinas y habilitaron refugios. Había una alerta de huracán vigente desde San Blas hasta Mazatlán. El gobierno del estado de Jalisco, donde se encuentra Puerto Vallarta, suspendió las clases el lunes en las localidades costeras. La Oficina de Protección Civil de la entidad publicó un video en que se ve fuerte oleaje impactando un muelle de cabo corrientes. En Sinaloa, donde está Mazatlán, se instalaron algunos albergues de emergencia. El domingo alcanzó vientos de 215 kilómetros por hora como huracán de categoría 4. Tenemos información de última hora con nuestra compañera Jensi López, un hombre que intentó vender su vehículo la semana pasada, fue secuestrado y hoy encontraron su cadáver. Adelante, Jensi. Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes. Efectivamente, en un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad, los cuerpos de socorro reportan la localización del cuerpo sin vida de un hombre. En este caso, se daba a conocer por parte de los bomberos municipales departamentales que tras el llamado que recibieron por parte de vecinos, se logra la ubicación del cuerpo sin vida de esta persona. El hallazgo se registró en la zona 7 de Villanueva, específicamente en la ruta que conduce hacia los residenciales Montemaría. En este caso, se daba a conocer que familiares de esta persona llegaron al lugar y lo han identificado como Cristian Peña. Según lo que daban a conocer, él fue secuestrado el pasado 29 de septiembre luego de que sujetos desconocidos intentaran robarle el vehículo en el que se conducía. Él fue visto por última vez en un sector de Misco. Luego de la llegada de los familiares, se iniciaron las coordinaciones por parte de Policía Nacional Civil y Ministerio Público para trasladar el cuerpo hacia la morgue del Inasif. De momento, se indicó por parte de los cuerpos de socorro que a simple vista el cuerpo no presenta señales de violencia, por lo que a través de la necropsia correspondiente se deberá establecer cuál fue la causa de muerte. Incluso a través de redes sociales, familiares de esta persona publicaron fotografías y números telefónicos solicitando a la población información acerca del paradero de este hombre, quien hoy fue localizado sin vida. En cámara, Josué Arrocha, con este reporte de regreso a Estudios Centrales. En el caso de Luz María, el Ministerio Público empieza con la presentación de pruebas contra Jorge Sea, ex esposo de la víctima. Lourdes Arana nos informa. Adelante. Cada juicio que se siente en contra de Jorge Rafael Sea Mejía, principal sospechoso de la muerte de su esposa, Luz María López Morales, es una trabajadora del Ministerio Público, quien fue encontrada dentro de un tragante en la avenida Simeón Cañas, esto en la zona 2, el 20 de enero del 2021. En este sentido, el Ministerio Público ya ha iniciado con la presentación de la prueba material, la cual incluye fragmentos de plástico. Estos plásticos fueron encontrados en el cuerpo calcinado de Luz María, esto tomando en cuenta de que después de que fue estrangulada por su asesino, fue quemada y dejada en este lugar. En este sentido, también, según la hipótesis del Ministerio Público, estos plásticos también se encontraron dentro de la residencia donde vivía Luz María, junto a Jorge Sea. Es por esto de la importancia de presentar este tipo de pruebas en este juicio que se lleva y que ya está por llegar a sus conclusiones. Principalmente lo que se localizó, sabemos muy bien que hay escenas primarias y secundarias, algunas que fueron pocas fueron de la escena primaria. Sin embargo, se localizaron evidencias como esos fragmentos de plástico carbonizados con algunos elementos pilosos largos en la escena primaria del crimen, perdón, secundaria, donde se localizó el cadáver. Esto llegó a Inasif y el perito profesional lo embaló. Ahí se encontraron estos fragmentos. Asimismo, también, en la escena secundaria, como es el vehículo relacionado a este caso, donde se transportaba Luz María y el hoy acusado, también se localizaron con una alfombra y algunos otros elementos que son importantes dentro del vehículo. En relación al vehículo, pues, Fiscalía siempre ofrece lo que es el vehículo, siempre que está relacionado al hecho o a la situación de la plataforma fáctica. Sin embargo, es una situación por parte de una estrategia fiscal ofrecerlo para poder reproducir, ya sea por un reconocimiento judicial o por algún tipo de inspección ocular. El Ministerio Público renunció a ese vehículo, puesto que hay elementos de convicción o órganos de prueba ya reproducidos como lo que es el peritaje identificativo del vehículo que hizo Inasif, que logró la descripción plena del vehículo. Asimismo, también, por especialistas en escena del crimen, cuando se documentó en un primer plano el vehículo, cuando estaba en las afueras del Maina, el día que se dio la terrible noticia de la presunta desaparición de Luz María, se documentó el vehículo cuando se localizaron el folder con sangre en el baúl y otros elementos que ya son de conocimiento. En ese sentido, pues, presentar el vehículo era abundante. La tragedia en un estado de Indonesia, donde se reportan al menos 25 fallecidos, sigue dando la vuelta al mundo. Gran indignación se vive en Indonesia tras la mortal estampida en un estadio de fútbol. El balance de muertos es de al menos 125 y 174 heridos. La tragedia se produjo el sábado por la noche en el estadio de Kanjuruján, en la provincia de Java Oriental, cuando miles de aficionados del Club Arema irrumpieron en el campo tras perder 2-3 frente al Perseballa-Surabaya. La polémica está en la actuación policial que respondió con gases lacrimógenos desaconsejados por la FIFA desencadenando la estampida. Los testigos describieron a los agentes golpeando con palos y escudos antes de disparar botes de gas lacrimógeno directamente a la multitud. Es la segunda mayor tragedia de la historia del fútbol mundial y el presidente Yoko Widodo ha ordenado una investigación de los procedimientos de seguridad. Y más información, hoy se cumplió un mes desde que se reportó el primer caso positivo de viruela del mono en nuestro país. Y en 30 días hay igual de número de casos. Desde el 3 de agosto de este año, hace exactamente un mes, que se hizo oficial el primer caso de viruela del mono en Guatemala. La cifra en 30 días ha sumado un promedio de un caso diario, debido a que desde el sábado se han confirmado 30 positivos a la enfermedad. De estos 30 casos, 26 son del departamento de Guatemala, dos de Chimaltenango, uno de Escuintla y uno más en Quetzaltenango. Todos están entre los 21 y los 34 años de edad. También son de género masculino y según la información oficial, no tienen relación entre sí en ninguno de los casos. Hasta hoy se han realizado 73 tamizajes o pruebas por sospechas. De ellas, 30 han dado positivo y 39 han sido descartados. Hoy en el Laboratorio Nacional se analizan cuatro casos sospechosos de los que se tendrá el resultado en las próximas horas. De los 30 positivos, ya se reporta la recuperación de los primeros 15 pacientes. A los demás se les está dando seguimiento domiciliar, donde deben permanecer aislados al menos tres semanas. Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos en esta su segunda emisión de Noticiete. El Ministerio de Educación confirma que el ciclo escolar 2022 termina con el fin de mes. Nos informa a continuación nuestra compañera Maybol Saucedo. Adelante. Efectivamente, compañeros, estamos en el mes de octubre y con ello también se espera pronto el cierre del ciclo escolar en el área privada. En este caso nos referimos a colegios y por ello estamos conectados con la licenciada Diana Brown. Ella es directora de los colegios privados de Guatemala. Licenciada, coméntenos. Muchas gracias por la invitación, Maybol. Aquí estamos, pues como bien lo dice usted, en la recta final del año escolar para los centros educativos privados. Como el calendario escolar lo reflejó desde finales del año pasado, pues para los colegios privados termina el 31 de octubre. Y entonces están pues ya con los graduandos, ya habrán ya examinado en su prueba de graduandos. Eso ya pasó y ahorita está pues en la recta final como en cualquier actividad académica. Ya sabemos que estamos en repasos, en exámenes y de ahí pues ya el registro de la promoción o de la no promoción y a continuar con el proceso académico. Las prácticas fueron de manera híbrida, todavía no fueron en situ. Confiemos que el año entrante sí ya los van a poder retomar lo que era la actividad normal como era antes de poder salir a oficinas o ubicaciones para hacer sus prácticas en su lugar. Pero por de pronto fue híbrido con estudios, con casos, entrega de documentos y así fue la entrega y la finalidad de esa parte de la educación. Los graduandos tienen que obligatoriamente optar a tomar el examen de cierre. O sea, ese examen final, como lo llamamos nosotros los de graduandos, es no es vinculante a que lo aprueben, sí es vinculante a que lo tomen. Entonces, sí fue, ya fue aplicado en la mayoría de los centros educativos privados. Es, como repito, es obligatorio, fue de manera híbrida en el sentido de que los alumnos acudieron a su centro educativo y en grupo optaron a tomar el examen. Recordemos que lo que son los actos académicos de graduaciones pues estarán ya en los centros educativos resguardando todavía lo que son los protocolos del Ministerio de Salud, pero sin duda alguna van a ser presenciales ya con el espacio y el aforo requerido y ahí vamos a ir dando ese cierre acostumbrado al año escolar tan importante para los alumnos y para las familias. En más información, el Ministerio Público presenta llamadas telefónicas intervenidas para demostrar que fiscales auxiliares de Chiquimula recibieron dinero para cerrar investigaciones penales. Nos informa Hugo Morales. Adelante. Este lunes 3 de octubre se reanuda o bien se celebra audiencia del caso fiscales de Chiquimula. En esta investigación, según una pesquisa, la Fiscalía de Asuntos Internos del Ente Encargado de la Persecución Penal, auxiliares fiscales asignados al departamento de Chiquimula solicitaron dinero para cerrar investigaciones penales. Incluso en algunas de estas se habían hecho investigaciones por hechos de asesinato. La Fiscalía considera que la principal evidencia que tienen son el informe de llamadas telefónicas donde los auxiliares fiscales, los acusados y las otras personas en palabras claves trataban de ponerse de acuerdo y llegar a consenso sobre el pago del dinero, cuánto sería y la forma de entrega de este efectivo. Entonces, en la continuación del juicio de este lunes se está reproduciendo parte de estas llamadas telefónicas que incluso hace algunas semanas se presentó un aperito del Ministerio Público experta y que hizo el análisis del contenido de las conversaciones, de las palabras que hicieron estas personas en estas llamadas telefónicas. A criterio de ella y sus conclusiones indicaba de que cuando hay una estructura criminal siempre se cambian las palabras para poder ocultar el origen o el verdadero sentido de las conversaciones y ella encontró palabras muy claves como cuando ellos decían cinco pilas o cinco columnas se referían a la cantidad de dinero que estarían pagando, que se referían al parecer cinco mil quechales. Entonces, de esta manera es como el Ministerio Público poco a poco va presentando las evidencias, los testigos y los peritos para poder demostrar su hipótesis penal ante el Tribunal de Mayor Riesgo. Durante un procedimiento, un agente de la Policía Nacional Civil resulta herido con arma blanca. Nos informa Marvin García. Han logrado la captura de un presunto pandillero responsable de haber atacado con un cuchillo a un agente de la Policía Nacional Civil que se encontraba de descanso. Su apresión se dio en la Cuarta Avenida y Tercera Calle, el Cantón Calvario. En el municipio de San Pedro, Ayapuc, se trata de Rudy Alberto Aquino, no de 19 años, a quien luego de una persecución por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, logran su captura y el agente que resultó herido se trata de Walter Osvaldo Picholá, de 36 años, quien dijo ser agente activo de la Policía Nacional Civil. Bomberos voluntarios, luego de haberlo atendido en el lugar, fue trasladado al hospital de esa institución. Mientras tanto, investigadores de Dipanda, de la Policía Nacional Civil, indicaron que este detenido, el presunto pandillero, se dedica a extorsionar a mototaxis y autobuseros en San Pedro, Ayampuc. También le aparece uno de los antecedentes por escándalo en la vía pública. De momento, continúan con las investigaciones porque el presunto pandillero atacó con un cuchillo a un agente de la Policía Nacional Civil. Tenemos información de Última Hora, lamentablemente un accidente de tránsito en Raso Roja, Alta Verapaz, deja a una pareja y sus pequeños hijos fallecidos. Es Walter Mas con los detalles. Adelante. Por razones no establecidas, una pareja y su hijo, que se conducían en motocicleta, fallecieron al ser arrollados por un vehículo del transporte pesado. Estos perdieron la vida de politraumatismo general. El presunto responsable, luego del percance vial, se dio a la fuga con rumbo ignorado. Las víctimas fueron identificadas como Raúl Antonio Checoy, de 38 años, Maribel Shopop y el infante, quien no fue reconocido. El trágico suceso se registró a inmediaciones de la aldea Chicacau, ruta del municipio de Raizuja, Alta Verapaz. Los elementos de la Policía Nacional Civil rastrean el área y así poder capturar al conductor que provocó el accidente de tránsito. Posteriormente a las diligencias de auxiliares fiscales del Ministerio Público, los cadáveres fueron trasladados por los cuerpos de socorro a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para la necropsia de ley del Departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Mas. En más información, el INSI BUME anuncia que la temporada de lluvia 2022 termina la próxima semana y que allí inicia la época de frío para que por favor se preparen. Nos informa David López. Es muy importante tomar en cuenta que el mes de octubre es un mes de transición de lo que es la época lluviosa a la época seca. Como tenemos conocimiento aquí en Guatemala, empezamos a tener el acercamiento de frentes fríos al Golfo de México, lo que en cierta forma favorece a que tengamos entrada de viento norte ligero a moderado en el territorio nacional y las lluvias empiezan a ausentarse de lo que es la meseta central y la región oriental del país. Muy importante tomar en cuenta que el Departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe del país, las lluvias continúan asociado a que estos lugares no tienen época seca definida. También es importante tomar en cuenta que en la parte del Pacífico, especialmente Boca Costa y suroccidente, las lluvias continúan por estar ante un fenómeno de la niña. A continuación tenemos el reporte del tránsito con Amilcar Montejo, quien nos habla acerca de accidentes, incidentes, suscitados esta mañana. Adelante, Amilcar. Buenas tardes, desde las calles y avenidas en la ciudad capital, somos PMT y EMETRA, haciendo de su conocimiento que durante este mediodía de lunes ha volcado un vehículo, esto es la conexión vehicular del puente olímpico, hacia el viaducto de la 27 calle, bajo la 12 avenida de la zona 5. De acuerdo al informe, se ha realizado la coordinación con la Policía Nacional Civil, porque el conductor podría estar en estado de ebriedad, situación que será confirmada en su traslado a la torre de tribunales. Autobús se queda sin frenos y ha colisionado contra la baranda en el viaducto de la colonia Atlántida. Esto sobre la ruta El Atlántico, en el kilómetro 4.8, zona 18, no reportan heridos. Vehículo averiado está siendo retirado del puente del incienso, afectó la movilidad del periférico, yendo de zona 7 hacia el área del centro histórico. La Municipalidad de Guatemala informa que realiza trabajos en el asfalto de la calzada Roosevelt 1ª avenida de la zona 7. Le solicitamos mucha precaución, especialmente en la incorporación de las rutas cortas extraurbanas hacia el carril auxiliar rumbo a la calzada San Juan. Queda habilitado el paso en la ruta El Atlántico, kilómetro 4.4, zona 18, donde colisionó un tráiler y un automóvil. No reportan heridos. En la calzada Roosevelt 3ª avenida de la zona 11, tenemos un vehículo con desperfectos mecánicos. Se ha enviado apoyo vial para realizar las coordinaciones necesarias, y de esta manera habilitar el tránsito hacia el occidente. Nosotros somos la PMT Guatemala. En todo. Gerard Piqué sigue siendo tema de conversación a nivel mundial. Sin duda alguna no puede pasar desapercibido. Sus últimos meses vive tras su proceso de separación de la cantante colombiana Shakira. El pasado sábado 1 de octubre, el futbolista se vio envuelto por la presión mediática, pues la música de Shakira persigue al futbolista. En la cancha del Mallorca, antes del partido y durante el calentamiento de los futbolistas, el animador del estadio quiso congraciarse con la afición o generar tensión de manera premeditada, ya que empezó a sonar el tema Te Felicito, que fue estrenado recientemente por la colombiana, mientras que las cámaras de los celulares apuntaban a la reacción de Piqué, que apenas agacha la cabeza. Los videos que evidencian este momento tienen más de 210 mil visualizaciones. Con esta información e imágenes, nos vamos a la pausa. Y en nuestro punto final, trasciende la muerte de la actriz Sachin Littlefeather, quien rechazó el Oscar en nombre de Marlon Brando por su actuación en El Padrino. Sachin Littlefeather, la actriz y activista nativa americana que rechazó el Oscar de Marlon Brando, falleció. La noticia fue dada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que escribió en Twitter. Sachin Littlefeather, activista de los derechos civiles de los nativos americanos que rechazó el premio de la Academia al mejor actor de Marlon Brando, en 1973, murió hoy a los 75 años. La actriz y activista anunció por primera vez que le habían diagnosticado cáncer de mama con metastasis en una publicación de Facebook. En septiembre, en una ceremonia titulada Una velada con Sachin, la activista le dijo al público, pronto voy a cruzar al mundo de los espíritus y saben, no tengo miedo de morir, porque venimos de una sociedad colectiva, no venimos de una sociedad individualista y aprendemos a regalar desde muy pequeños cuando somos honrados, y nos damos. Littlefeather fue incluida en la lista negra de Hollywood después de subir al escenario de los Oscars en nombre de Brandon cuando ganó el premio al mejor actor por El Padrino en 1973. En un poderoso discurso, la líder indígena rechazó el premio como parte de la protesta del actor por las representaciones de Hollywood de los nativos americanos. Y de esta forma nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos una buena tarde. Con permiso.